Música Uh, uh, uh Uh, uh, uh Quiero subirme a tu bicicleta Que se roja como el atardecer Que brilla bien bonito casi tanto como tú Uh, uh, uh Quiero tomarte la mano Subir al asiento y juntos pedalear Sientes el viento en tus cientes En tu sonrisa de ferrocarril Y cuando yo te encuentre en la estación Te acordarás de lo que soy De lo que fui y lo que seré ¿Quién no te amaría? Por favor No digas más No culpo a la gravedad Coriol y su atracción Ni a las vueltas de la roja bicicleta De tu adiós Música 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 En mi corazón Enredados como aurífonos Donde suena mi canción Cuando nos miramos en el tren No tuve tiempo de correr Creí que estabas muy lejos de mí Me valía un auto vivir No culpo a mi indecisión Ni es intromisión Extrañar el color rojo de tus labios Que llevo la bicicleta en que te fuiste Sin decir adiós Sin decir adiós Sin decir adiós Sin decir adiós